bienvenidos que tal chicos estamos en el capítulo 37 de la guía de pokemon rojo fuego y verde hoja nos encontramos en la torre desafío lo dejamos aquí luego de muchas batallas y recompensas y pues quería mencionarles que en esta parte había un objeto oculto es una perla grande que podemos vender para sacar algo de dinerillo y ahora si continuando la isla séptima pues vamos a dirigirnos por el sur son pocos los que vienen a esta zona si me pusiera a entrenar aquí seguro que me haría súper fuerte si requetete fuerte fortísimo quieres aprender el movimiento dance espada esto es muy bueno es un buen movimiento pero por el momento le vamos a decir que no de hecho me interesa saber si es que snorlax lo puede aprender yo creo que no pero bueno estaría muy op llegamos a la entrada del cañón vamos a comenzar con batallas de entrenadores y pues nuestro recorrido va a ser un poco largo voy a acabar contigo en un abrir y cerrar de ojos ya muy bien pues fue una batalla muy interesante tenía dos velozom la forma evolucionada de odish de yoto wow un fanfi genial que bonito me encanta es un poke de yoto vamos a intentar capturarlo ya que me me dieron muchas ganas vamos a lanzarle solo una ultra ball y con eso debería bastar no he traído a mi scissor así que no tengo falso tortazo para asegurar la captura pero como está nivel 10 un nivel muy bajito va a estar muy fácil atraparlo con este tipo de pokeballs listo aquí lo registramos porque mon narizotas como muestra de afecto da golpes con la trompa aunque es tan fuerte que te mandará lejos hasta cancún qué mote le puedo poner a mi fanfi trompita dumbo vamos a ponerle dumbo aunque no se parezca a dumbo en lo bueno tiene orejas grandes pero no vuela imagínese que salga un poke tipo dumbo volador volador tierra ya veremos ok este parece un electricista pero en realidad es un malabarista y si no recuerdo mal tiene pokes de tipo eléctrico vamos a ir con solace no sé creo que está bien y continuamos las batallas hola cara de bola oa quién le dices eso eres de mi club de fans no ya entendí por qué me dijo eso es porque se llama mariano cara de a perdón ustedes entienden vamos a continuar y pues ese entrenador tenía pine cones creo que no había visto hasta ahora alguno esta isla tiene una extensión muy particular no es fácil patrullar un ranger un pokemon ranger encanto eso me encanta bueno vamos a volver con zorlanx me da más confianza y aquí contra otra ranger la gente que se pasa con los pokemon se las ve conmigo no la parálisis me da muchos problemas y aquí pues se llama porque guarda lo había olvidado vamos a utilizar un poco de corte para liberar la zona y que no me salgan tantos poques salvajes bueno en esta parte no y aparece un me out esto ya lo conocemos pero no pasa nada vamos a huir correr con snorlax y pues aquí vamos a encontrar otro objeto oculto que ya saben que es una valla cuando está marcado así es una valla y es una valla zafre ahora tenemos una batalla doble pues yo creo que vamos a poner a hidros con zorlanx me gusta más esta combinación y pom rus cuando estoy con l l rus o rus l creo que no que nombre tan extraño bueno continuamos por aquí no voy a perder nunca jamás no voy a perder nunca jamás cuando estoy con l no tengo sensación de derrota oh por dios l rus que nombre tan extraño bueno continuamos por aquí y aparece otro poke salvaje casi nos libramos y es otro fanfi bueno no es shiny así que no me voy a molestar en entrenarlo o mejor dicho enfrentarlo no sé por qué estoy confundiéndome entrar al cañón setano se ruga a los entrenadores respetar la vegetación del cañón o es setano no lo he leído bien creo que no estaba con minúsculas o bueno olvidenlo es que a veces cuando escriben en mayúsculas ponen o se olvidan de poner las tildes eh epa 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 oh si tiene tildes setano perfecto me gusta más así y en esta parte ya comienzan a aparecer larvitars skarmorys en caso de pokemon rojo fuego en verde hoja no aparece y tenemos otra batalla doble eh yo creo que estaría bien ir con solace ya que hidros está un poco un poquito un poquito debilitado pero no pasa nada podemos hacerlo me esforzaré mucho para no defraudar a mi maestro lino me lo imagino esforzado ¡Wow! ¡Dios! Lino y Alba me dieron muchos problemas, ¿eh? Porque tenía Tauros con Contoneo, para la gente que no sepa, Contoneo hace que te aumenten a ti el ataque dos niveles, pero también te confunde. Así que si tú te llegas a golpear, te vas a golpear y hacer mucho daño, por eso no te conviene. Y Sumiltan tenía, pues, o mejor dicho, la chica tenía restaurar todo y yo ya la había envenenado y casi no tenía vida. O sea, eso fue algo injusto, pero bueno, yo también ya usé restaurar todo. Tenemos aquí una pepita, recuerden que eso es un objeto para vender. Y ahora vamos a entrar a una nueva zona, pero primero vamos a huir de este Firrow, que nada tiene que hacer aquí. No sé qué pasa con Firrow. De hecho, voy a usar corte otra vez. No la magia del corte de la edición de un video, sino corte, para que me aparezcan un poco menos de Pokés, eso espero. Y entramos a llaves Z. Bueno, en esta zona vamos a activar las cámaras que están más abajo, que ya encontraremos donde vamos a poder conseguir a los Unknown, que son bastantes tipos. Así que vamos a iniciar con fuerza, aquí Blastoise está haciendo su movimiento. Y listo, lo primero, vamos a mover esta roca hacia arriba. Muy bien. Ahora tenemos que llevar estas dos rocas hasta la izquierda y derecha, pero en la parte superior. Ok, no las vayan a poner en otro lado, porque si no, van a tener que hacer todo otra vez. Y es un poco molesto, la verdad. Bueno, seguimos con esta piedra, o roca. Creo que son rocas, ¿no? Las piedras son más pequeñas que las rocas. ¡Pum! ¿Listo? Ahora solamente nos faltarían las de aquí, que con estas hay que tener más cuidado. A ver, si no recuerdo mal, tenemos primero que llevar estas aquí. Perfecto. Vamos con la izquierda y ahora con la roca de la derecha. ¡Listo! ¿Ya lo ven? Pues no está tan difícil que digamos, solo hay que pensarle un poquitín y ya está listo. Quería avisarles que si no hacemos este procedimiento, no nos van a aparecer los unknown en las cámaras que vamos a encontrar más adelante. Se ha oído un estruendo procedente de un lugar lejano. Bueno, básicamente hacer esto es la llave para abrir y encontrar a los unknown, que recuerden que son pokés de yoto. Sí, se me olvidó de que el corte ya no iba a estar por ahí. Bueno, continuamos. Y aquí nos encontramos con otro poké selvaje. ¿Quién es? ¡Oh! ¡Es un Onix! Nivel 54. ¡Wala, chaval! Aquí ya están apareciendo muy fuertes. Lo podría haber derrotado con un Surf, pero pues no pasa nada. A ver, seguimos con otra batalla de entrenador. Da igual que tengas los pokémons más fuertes. Lo importante es saber cómo tratarlos. ¡Por supuesto! Por cierto, se me olvidó mencionar que en la última batalla doble, tuve un mal cálculo, por así decirlo. Y utilicé pantalla luz con ánfaros. La verdad es que eso fue algo inútil, ya que pantalla luz me defiende de los ataques especiales. Y Miltank y también Tauros, pues no tenían ataques especiales, eran ataques físicos. Pero bueno, quería explicarles eso. Ahora pues vamos a cambiar un poco a Zorlangs, ya que está algo débil. De hecho, creo que está bien Mentality. Y él no pelea, él nos va a decir algo muy interesante. Entrenarse uno mismo no está mal, pero tampoco está mal buscar una buena pareja de combate. Fíjate en Bruno, él se entrenó con un tal Marcial. Y aquí hay una referencia a Hoenn, el líder de gimnasio de tipo lucha se llama Marcial. Yo protejo el medio ambiente y él me protege a mí, a mí, a mí, a mí. Y aquí hay una referencia a Hoenn, el líder de gimnasio de tipo lucha se llama Marcial. Me dio mucha risa esta batalla. La Pokéflauta me sirvió bastante. Tienes unos zapatos muy llamativos. Son ardidas. Ok, esta batalla podría haber sido muy difícil porque tenía un Chansey que aguanta, ya saben, bastante. Pero les recomiendo traer un Pokémon con movimientos de tipo lucha. Así que por eso saqué a Zorlanx. Zorlanx me está sirviendo demasiado, pero bueno, hay que dejarlo descansar, ya lo usé mucho. Vamos a la siguiente batalla. Estoy realmente en forma... En forma Minish. Bueno, otra cosa que se me olvidó mencionar es que enseñé a Ampharos Golpe Roca. Ya que en este momento lo íbamos a necesitar para poder alcanzar esa Pokéball que está más adelante. Y por si no lo sabían, al usar Golpe Roca pueden aparecer Pokés. No sé si ya lo habría mencionado en algún capítulo. Pero bueno, en este caso aparecen Geodudes. En Joven pueden aparecer hasta Nosepass. Pero bueno, sigámosle. Listo, vamos a mover esto. A romper la roca para llevar la otra hacia abajo. Podríamos decirle piedra a esto de aquí, ¿no? Golpe. No, pero es golpe roca. Estoy rompiendo una roca y estoy moviendo una piedra. No, las dos son rocas, ¿no? Creo yo. Y tantas rocas, pues apareció la Roca del Rey. Es un objeto evolutivo para evolucionar a algunos Pokés de Yoto. Como lo son Politoat o mejor dicho, Poliwhirl a Politoat. Y Slowpoke a Slowking. Bueno, aquí encontramos el puño suerte en esta casita. No se preocupen por los entrenadores. Ahora salimos a combatir. Pero primero quería llegar aquí. Ya que este señor, si le hablamos, nos va a recuperar a todo nuestro equipo de salud. Y pues aquí hay un Chansey muy bonito. Chansey, Chansey. ¿Qué es lo que es el puño suerte? Pues vamos a ver la mochila ya que tenemos dos nuevos objetos. A ver, vamos hasta abajo. Roca del Rey. Al llevarla puede debilitarte cuando hieres a tu rival. Bueno, este es su efecto en batalla. Luego tenemos puño suerte. Que lo que hace es aumentar la probabilidad de golpes críticos. Pero solamente funciona en Chansey. Y la verdad es que Chansey no tiene mucho ataque ni ataque especial. Y es por eso que le han puesto este objeto. Aún con el objeto no es muy útil, la verdad. Pero bueno, ahí está. A bailar el baile de Chansey. A bailar. Baila tú también. A bailar, a bailar. ¿Quieres bailar? Obvio que sí. Para recuperar energías. Tu, 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 tu. Y así, mágicamente. No sé, pero bailando recuperamos energía. Listo. Salimos de esta casita del cañón Z. Y yo creo que vamos a volver a poner a Zorlangs. Ya que me está sirviendo bastante. Y estos dos entrenadores son fuertes. Son fuertes. Solamente mírale la cara. Pareces fuerte. Vamos a luchar. Anda. Anda, anda, anda. Hasta acá. Más allá. Gracias por ver el video. 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 No salen todos. En cada cámara salen diferentes. ¿Y este sería la Z? ¿No? ¿Esta no es la Z? Es muy complicado ya que el ratio depende de cada letra. Su cuerpo fino y plano aparece siempre en los muros. Su forma parece tener algún significado. Pues una letra. Básicamente. Yo le voy a poner Z. Si no la es... O sea, si no lo es... Pues... Me mato. No, me mato. Eh... Varían un poco las cámaras. Parecen un laberinto... Un mini laberinto. Y como pueden ver me aparece otra vez la Z. Creo que en esta cámara solo aparece la Z. Y el signo de interrogación. No estoy muy seguro. Pero pues... Eh... Ya tendré que hacerlo de otra manera. Voy a ponerlo en la descripción. O si no en algún comentario. Para que sepan... ¿Qué letras salen en cada ruina? Ahora entramos a la cámara Seiris. Son 7 en total. Y pues veamos que un no un me aparece por aquí. Ya no lo voy a capturar. Pero... Quiero que lo vean. ¡Oh! Es la W. Este parece el rey unknown. Parece el rey unknown. No lo sé. No sé ustedes. Pero parece el rey unknown. Me gustaría hacer tal vez un stream. Capturando todos los unknown. Pero es muy difícil. Eh... Por ejemplo en la última cámara que está. A la derecha. Más al fondo. Muy al fondo. Muy muy al fondo. En esa cámara solamente sale la A. Y también el signo de exclamación. Si no recuerdo mal. Y ese signo. Tiene 1% de probabilidad de aparecer. En cambio. La letra A solo tiene... Bueno. Mejor dicho. Tiene 99. Es mucha diferencia. ¿Sabes algo de esta cámara de piedra? Será tu tumba. Ya lo oíste Bartolo. Vamos a ver quién no se aparece aquí en la cámara. Y vinca. Estos nombres están raritos. Por aquí arriba no hay nada. Solo estoy de chismoso. Y aparece la Y. Genial. También me encanta. Por el Pokémon Y. Me encantan los unknown. Son tan divertidos. Podemos capturar varios y formar una frase. Ok. Seguimos de islita en islita. Y esta vez entramos a la cámara. Cámara Cuar Ciso. Vamos. Cuatro cámaras. Hola. ¿Algún ente espacial por aquí? P. De Perú. Perfecto. Esto me encanta. Son letras que me gustan. Son letras que me gustan. Bueno. Continuamos. Ahora sí nos vamos al lado de la derecha. Que serían las tres últimas islitas. No hay nada más. Así que no traten de buscar. En total los objetos ocultos que podemos encontrar en esta zona son cuatro. Si no encuentran más. Pues no se preocupen porque no hay. Ok. De hecho aquí donde está viendo a la niña debería ver algo. Pero no hay nada. No me aparece a mí. En otro momento tal vez me aparezca. Pero ahora no. Hoy como complemento a la clase. Hemos venido a visitar la cámara. De los secretos. ¡Qué barbaridad! Así que tú estudias a los Pokémon por tu cuenta. La verdad es que es digno de admiración. Sí, 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 sí. Hola, artista. ¿Qué estás pintando? ¡Klen está enseñándome a pintar! Bueno, Smirkel no es tan fuerte. Pero tiene velocidad extrema y eso me gusta. Entramos a la cámara trizante. Bueno, creo que el orden lo hice mal porque sería de derecha a izquierda. Pero no pasa nada. Aquí encontramos la N. Sí, de hecho en la última cámara que estaba a la izquierda encontramos la Z. Entonces sí era la última. Y la primera, como dije que es la que está más a la derecha. Ahí es donde encontramos la letra A. Ahora todo tiene sentido. Supongo que no voy a encontrar los objetos ocultos. ¿Por qué? Pues porque el juego no me quiere. Cámara Tulip 2. De tulipanes con Zap 2. Fusionados, pues sale eso. Hola amigo unknown. ¿Apareces o no apareces? ¿Qué es esto? A ver, a ver, a ver, a ver. No sé. ¿La G? Yo supongo que es la letra G. Espero que sí. Bueno, ahora sí, llegó el momento. La última cámara que es algo especial. O la primera cámara. Que es esta de aquí. Es un poco más grande. Y creo que por acá estaba el objeto oculto. Pero tampoco me sale. Lamentablemente. Vamos a tener nuestra última batalla. Dicen que aquí dentro duerme un mítico Pokémon. Snorlax surfista for the win. Y entramos a la cámara Anemuna. Es el nombre que más me gusta de todos. Y como van a ver. Aquí no hay absolutamente nada. Al igual que en las otras cámaras. Solo aparece un 99% de veces la letra A. Y 1% el signo de exclamación. Espero no haberme confundido. O el signo de interrogación. Cualquiera de uno de esos. ¿Ok? Ustedes lo van a ver en la pantalla. Y pues. Esto sería todo por este capítulo. Básicamente ya terminamos las Islas 7. Todas, todas, todas. Y pues lo único que nos faltaría sería la Liga Pokémon. Así que. Espero que les haya gustado. Por favor recuerden dejar su super like. Comenten. Pueden seguirme en Twitter. Para estar atentos a todos los videos del canal. Y streams. ¿Sí? Porque también estoy haciendo Shiny Haunting. Y la pregunta de este capítulo es. ¿Con 6 letras de un noun. ¿Qué palabra o frase formarían? Así que. Vamos. Vamos imaginación. Surge. Eso es todo. Nos vemos en el capítulo final. Adiós. Adiós.